En el estadio Don Carlos Barreto Sarubi del Club Ciudad Nueva del Kilómetro 7 se disputó la gran final del Campeonato de la Federación de Escuelas de Fútbol del Este, organizado por la Subcomisión de Deportes del Alto Paraná, presidida por el profesor Francisco Calderón, y aglutina más de 20 escuelas de fútbol. Después de cuatro meses de desarrollo, llegó a su etapa final del Campeonato Apertura 2023. En la final de la categoría 2014, animaron las escuelas de fútbol del Club Ciudad Nueva del Kilómetro 7, ante la Escuela de Fútbol Rosa Mística, una muy buena presencia del público y los padres de familia que acompañaron la jornada final, donde comenzó moviendo Rosa Mística, pero fue el equipo de la tricolor que encaró junto a Lucas Leguizamone, quien dribla la marca y dispara, conteniendo así al portero Axel del Valle, quien pudo contener ese balón. En otro andar, otra vez Lucas Leguizamone desbordó por derecha donde cruza, y otra vez el portero del Valle atrapa esa redonda. En la réplica de Rosa Mística, Marcos Rivas presiona y recupera el balón ganando por potencia, arremando e ingresando dentro del área donde le sale el portero para poder achicar, y Marcos disparó, pero sale fuera ese balón. En otro andar de Rosa Mística, genera el pase junto a Marcelo Cardoso, tocando junto a Dylan Paiva, este recensiona ese balón, y se escapa por derecha, llevando sobre la línea esa redonda, donde encaró ante la marca e ingresa en el área para poder profundizar la jugada. Este remata, pero sin precisión, culminando el compromiso con el empate del 0 a 0, y la definición fue en los penales donde comenzó Ciudad, junto a Celso Britos, este dispara, y el portero Axel del Valle contiene ese primer remate. En el turno de Rosa Mística, Fernando Paiva ejecuta y convierte anotando el 1 a 0 de la tricolor sudense. Elbio Morales remata, pero le sale muy alto, saliendo fuera ese balón. Quizá Rodríguez al lista para el equipo de Rosa Mística, dispara y convierte así el 2 a 0. Gustavo Cáceres ejecuta, y anota el descuento del 1 a 2 para el conjunto de Ciudad Nueva. Guadá dispara para Rosa Mística, y el portero de la tricolor ataja. Lucas Leguizamón dispara, colocado y convierte de esta manera la paridad del 2 a 2. Marcelito Cardoso remata y anota el desnivel del 3 a 2 para Rosa Mística. Jonathan ejecuta para el conjunto sudense, y el portero del Valle consigue desviar, para de esta manera consagrar a la Escuela de Fútbol de Rosa Mística, quien fue el campeón de la categoría 2014. Y los organizadores de la Federación de la Escuela de Fútbol del Este, procedieron a la entrega de trofeos y medallas al subcampeón de la categoría 2014, a la Escuela de Fútbol Ciudad Nueva. Y los flamantes campeones del torneo Apertura 2023, fue de la Escuela de Fútbol Rosa Mística, donde su goleador y capitán recibió el trofeo, para luego posar para las cámaras de la red, con todo su equipo campeón de la categoría 2014. En el segundo encuentro, ingresaron acompañados por los árbitros, las escuelas de fútbol María Auxiliadora, con la cazaca amarilla, con tonos azul, y el atuendo Lila, de la Escuela de Fútbol 29 de Marzo, donde fueron los finalistas de la categoría 2013, donde comenzó arrimando la primera carga. Escapa por derecha, donde cruza, y Ángel Salcedo no pudo poder alcanzar ese balón, saliendo fuera de largo. El segundo tiempo siguió insistiendo 29 de Marzo, donde dispara, y ese balón cruza frente al arco, esa redonda. En un tiro libre, María Auxiliadora, junto a Damián Brites, este res mata, pero va sin mucha potencia, donde atrapa el balón el portero. En otra acción de 29, intenta despejar ese balón, y recupera a María Auxiliadora, junto a Alan Miranda, quien se perfila y dispara, sorprendiendo al portero, para poder anotar el primero del partido, para el equipo de María Auxiliadora, para el 1 a 0. En otro andar, de María Auxiliadora, se escapa Dilan Galeano, lleva, transportando ese balón, hasta el área, donde le sale el paso al defensor, quien puntea, y recupera, tratando de despejar, y le roba el balón Fabiana Costa, nuevamente, donde este dispara, y el portero pudo contener. 29 de Marzo, genera la contra, junto a José Espino, la que llega en el área, y quita el disparo, que vence la portería, para poder anotar, el empate del 1 a 1, para el equipo del 29, quien empató, en la recta final, y la definición, fue en los penales, donde comenzó María Auxiliadora, junto a Damián Brites, este remata, y convierte el 1 a 0, de María, para 29, ejecuta Juan Frutos, dispara, y anota el empate del 1 a 1, para el equipo Lila, para María Auxiliadora, Alan Miranda, dispara, y convierte, el 2 a 1, del equipo amarillo, Dilan Duarte, ejecuta, y anota la paridad, del 2 a 2, para 29 de marzo, Hugo Mereles, se lista, y convierte, el desnivel, del 3 a 2, para María Auxiliadora, Lucas Osorio, dispara, y convierte, el empate del 3 a 3, para el 29, y la chica 10, Vanessa, remata arriba, y desnivela, de nuevo, el escorre, para el 4 a 3, de María Auxiliadora, para el 29, Garcete dispara, en uno de los palos, y anota el empate, del 4 a 4, Riveros, remata, y el porterito, se arroja, para poder desviar, saliendo con mucha alegría, para poder festejar, con sus compañeritos, del 29, y donde, en el último remate, bajo la responsabilidad, de José Espínola, quien perfiló, disparando, y anotando, de esta manera, para la consagración, de la escuela de fútbol, del 29 de marzo, quien fue, el campeón, de la categoría, 2013, los organizadores, de la federación, entregaron las pedallas, y los trofeos, a los vice campeones, de la categoría, 2013, a la escuela de fútbol, María Auxiliadora, y los campeones, del gigante, del kilómetro 12, Caraí, fue la escuela, del 29 de marzo, quienes fueron, los flamantes campeones, En la final, de la categoría, 2014, oro, ingresaron, los equipos, al gramado, de juego, la escuela de fútbol, estrella del este, del profesor, Francisco Calderón, y la escuela de fútbol, Remancito, dirigido, por el profesor, Ariel Bordón, donde comenzó, moviendo, el equipo, de Reman, pero el que generó, la primera carga, fue estrella del este, donde apareció en el área, Santiago Medina, está en cara, y dispara ese balón, para poder, abrir el placar de juegos, para el un acero transitorio, de la escuela de fútbol, estrella del este, en la réplica, de Remancito, aparece con un disparo, que el portero, pudo contener, en otro andar de Reman, aparece Pablo Riveros, en el área, donde cruza ese balón, y va pasando, todo poder empujar, el equipo de Remancito, vuelve a ganar, la pose del balón, donde aparece, Dylan Espínola, hace la pared, junto a Jonathan Gamarra, toca de nuevo, con Dylan, está en cara, escapándose de sus marcadores, y profundiza la jugada, definiendo en uno, de los palos, para poder convertir, el empate, de la escuela de fútbol, Remancito, para el 1 a 1, en el segundo tiempo, estrella del este, presiona la zona del área, junto a Maxi Ariel Escobar, este dispara, y se desvía, por el defensor, que quita el córner, en otra chance, estrella del este, intenta generar, punteando ese balón, y se desvía, por las manos, cobrando así, el árbitro, la pena máxima, donde se encargó, Emanuel Vázquez, este remata, y anota, el segundo gol, del equipo de estrella del este, que desniveló, le corre, para el 2 a 1, en otro desborde, de Santiago Medina, intentó escapar, pero el remate, no pudo darle, bien a ese balón, en otro andar, el arquero de Reman, sale quitando, ese férico, donde recupera, Maxi Escobar, este vuelve a cargar, en la zona del área, y aprovecha, de esta manera, Tiago Martínez, quien encaró, y aparece, para poder definir, Santiago Medina, para sentenciar, el triunfo, de la escuela de fútbol, de estrella del este, quien fue, el campeón, de la categoría, 2014 oro, los organizadores, procedieron, entregar el trofeo, al subcampeón, a la escuela de fútbol, del sport, remancito, del profesor, Ariel Bordón, y los ganadores, del torneo, de la categoría, 2014, fue la escuela de fútbol, estrella del este, del profesor, Francisco Calderón, campeones, del torneo, apertura, 2023, en la final, de la categoría, 2012, animaron, las escuelas de fútbol, de San Miguel, del kilómetro 8, del profe, Ramírez, con la cazaca, dorada y negro, y la escuela de fútbol, estrella del este, donde comenzó a mover, San Miguel, pero el que asomó, la primera carga, fue estrella del este, donde en la zona del área, encuentra ese balón, Nelson Génez, y dispara de primera, donde vence la portería, para poder abrir, el placar de juego, para el 1 a 0, del equipo de estrella del este, que volvió nuevamente, a generar, en la zona del área, donde Alexis Rolón, intenta puntear, pero sale desviando el portero, y sobre la línea, despeja al defensor, en la réplica de San Miguel, dispara, y el portero, despeja al córner, ese balón, en un tiro de esquina, ejecuta estrella del este, donde quedan los pies, de Nelson Génez, este nuevamente, se perfila, disparando, y el arquero, desvía, y en el rebote, aparece, Alexis Rolón, para poder sorprender, y anotar de esta manera, el segundo del equipo, de la escuela de fútbol, de estrella del este, en segundo tiempo, siguió, con la misma intensidad, en el ataque, estrella del este, donde gana la línea, de fondo, Jonathan Gamarra, ingresando en el área, este dispara, y pifia primero, pero vuelve a rematar, y esta vez, convirtió, para poder anotar, el tercero de la cosecha, de goles, del equipo de estrella del este, para el 3 a 0, del albinero, San Miguel, gana un penal, y dispara, Ángel Martínez, descontando, para el equipo santo, con el 1 a 3, del escorre, donde el cuadro, el Miguelino, vuelve a aparecer, generando, a través de Ángel Martínez, este resmata, sorprendiendo al portero, anotando de esta manera, el descuento de San Miguel, que se colocaba, tiro de empate, en el compromiso, pero estrella del este, reacciona, en la postrimería del partido, cargan por derecha, lanzando ese balón en el área, donde aparece su goleador, Jonathan Gamarra, sentenciando de esta manera, para el triunfo, del equipo de la escuela de fútbol, de estrella del este, quien cosechó, el título de esta categoría, 2012, los profesores de la federación, procedieron a la entrega, de las medallas y trofeos, al vice campeón, a la escuela de fútbol, San Miguel, y los campeones de esta temporada, fue de la escuela de fútbol, estrella del este, quienes fueron, los flamantes campeones, de la categoría, 2012, de la escuela de fútbol, 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 Gracias por ver el video.